Guadalupe Sánchez, Baena, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Eurico. Gracias por atendernos, porque te he sacado de un compromiso profesional a estas horas de la noche. Oye, Dan, a mí, esto es una opinión personal mía de Eurico Campano, dan ganas de vomitar al escuchar esto. Las risas, el cachondeo, y sobre todo en manos de quién estamos. Lo estábamos comentando ahora en la mesa. Esta señora es la número dos de un ministerio del gobierno de España. ¿Qué más nos queda por ver? Tú anoche fuiste muy contundente en redes sociales, como lo eres siempre, con este asunto. A ti no te podrán llamar machista, ni te podrán acusar no sé de qué. Bueno, sí que me llaman machista, créeme, porque cualquier crítica a cualquier decisión o comentario que se haga a quienes ahora están ocupando las butacas ministeriales se califica tanto de fascista como de machista. Así que yo ya lo doy por descontado y no me importa en absoluto, es algo que me resbala. Sí que me preocupa muchísimo más que estemos constatando la banalización tremenda con la que esta gente asume, o sí, asume las consecuencias, las nefastas consecuencias de la aplicación de la reforma del Código Penal, de la ley del solo sí es sí, que no olvidemos que es la ley estrella del ministerio. Yo no quiero ni imaginarme, Urico, lo que tiene que pensar una de las víctimas que se haya visto afectada, su asunto se haya visto afectado por una de las rebajas operadas, gracias a la ley del solo sí es sí, ante los comentarios humorísticos de la número dos de Igualdad. Que también voy a decir una cosa, Urico, se ha sacado el vídeo, estamos poniendo el foco, la secretaria de Estado, como no puede ser de otra manera, en Ángela Rodríguez, pero otras de las que comentan la jugada de manera jocosa y se ríen, trabajan como asesoras para el Ministerio de Igualdad. Es decir, también son garrapatas de lo público que no solo no asumen ningún tipo de responsabilidad por las nefastas consecuencias de sus leyes y de sus decisiones, sino que encima en un tema tan sensible como son los delitos contra la libertad sexual, como son las agresiones sexuales, se lo toman a pitorreo. Y el maltrato, porque ayer, por ejemplo, salía, creo que fue ayer, la señora delegada del gobierno contra la llamada violencia de género, sí, he dicho llamada violencia de género, que sé que nos están grabando, soy perfectamente consciente y peso y mido cada palabra, por eso todavía, como decían les luthiers de Warren Sánchez, no me han podido probar nada. De la llamada violencia de género y, bueno, decía que es evidente, independientemente de que haya dos más, dos menos al año y tal, que no es un problema, no hay sus leyes, no solamente no han conseguido, no sé, mitigar el número de víctimas que se producen al año en torno a este asunto y que, en cualquier caso, bueno, pues que tampoco estamos tan mal, es la conclusión que extraje yo de las palabras de Victoria Rosel. Tal vez por eso, a la misma hora, se reunía una comisión del Ministerio del Interior, creo que estaba el señor Marlaska, o el número dos del Ministerio, bueno, pues para evaluar una serie de medidas urgentes en torno a esos casos de mujeres que resultan asesinadas. Mira, Eurico, lo que está sucediendo es el resultado de utilizar o enarbolar una causa para llegar al poder y no porque efectivamente pretendas acometer las medidas necesarias para poner fin a ese problema que vienes denunciando. Tanto Irene Montero, como todo su séquito, como Pedro Sánchez, han utilizado el tema del maltrato contra la mujer de forma ideológica. Cuando estaban en la oposición, cada vez que se producía un hecho de este tipo, tardaban apenas segundos en poner el tuit. Y lo han hecho también durante esta legislatura. Pero fíjate, Eurico, que ahora que se las está señalando por precisamente la inanidad que supone el derroche presupuestario que va destinado a igualdad, porque no se aprecian resultados, más allá de que puedan crecer las denuncias instrumentales para poder acceder a determinadas prestaciones económicas, pues ante eso llevan varios días sin apenas manifestarse en Twitter condenando presuntamente hechos de violencia de género. Es bastante curioso, yo me he fijado. Pero mira, respecto a las palabras de Victoria Rosé, yo sí que quiero hacer hincapié en una cosa que dijo ayer en un informativo, porque revela la tesitura en la que estamos y que todo esto lo han construido en base... Toda su teoría de cómo abordar la violencia contra la mujer se ha construido a base de patéticos engaños. Ayer Victoria Rosel decía en un informativo que el problema es que en España no se está aplicando correctamente el convenio de Estambul, como diciendo, que se siguen produciendo delitos porque no se estaba aplicando correctamente el convenio de Estambul que según ella establece que quien tenga que probar el delito no sea la acusación, es decir, la víctima, sino que lo tenga que hacer el acusado. Esto es una aberración que, como te puedes imaginar, no está establecida en el convenio de Estambul porque contravendría no solo la presunción de inocencia que consagra el artículo 24 de nuestra Constitución, sino numerosos tratados internacionales que no voy a relacionar, pero empezando por el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que establece que nadie puede ser considerado culpable hasta que no se declare mediante sentencia firme lo contrario y además establece que tendrá que ser tras un juicio justo con todas las garantías entre las que está, que no se puede invertir la carga de la prueba. Es decir, si alguien acusa a otra persona es quien acusa a quien tiene que probar el delito. ¿Por qué digo que esto pone de manifiesto la tesitura en la que estamos? Porque proponen, para tapar sus vergüenzas, solucionarlo en base a algo que no solo es una aberración jurídica, sino que está fundamentado en una mentira, que es justo lo que ha pasado con la ley del solo sí es sí. Se empeñaron en reformar el Código Penal del año 95, por cierto, un Código Penal Socialista, que en toda la parte de delitos contra la libertad sexual era un muy buen Código Penal y que distinguía entre abuso y agresión, pues se empeñaron en reformarlo aduciendo que es que el Convenio de Estambul obligaba a eliminar la distinción entre abuso y agresión, cosa que es totalmente falsa también. Pero esa mentira la han plasmado, por ejemplo, en la exposición de motivos de la ley del solo sí es sí. ¿Qué podemos esperar en cuanto a los efectos de la aplicación de una ley que está fundada parte de la base de una mentira? Pues los resultados están a la vista. Están a la vista. Solamente un minuto, Guadalupe, para felicitarte. Lo he visto también hace unas horas en tu Tweetline, porque tú ya, a principios de diciembre, estamos hablando de otra cosa, que es la que nos tiene entretenidos desde que arrancamos el programa. Tú ya, en Herrera, en la tertulia de Herrera, contra el criterio de tus compañeros, que no te comieron viva, lógicamente, porque tú eres caza mayor y tenías argumentos sobrados, más que todos ellos, en aquel caso y en todos, ya habías advertido de que, tras la derogación de la sedición y la reforma del Código Penal, el Estado quedaba inerte, que aquello era un delito y no una ensoñación, y que, desde luego, tal y como dice hoy Arena en su auto, no se les podría aplicar este rollete de los desórdenes públicos agraviados. Digo, que te cayó la del pulpo y, al final, los hechos, pues te han dado la razón, como tantas veces. Fíjate, Úrico, aquello sucedió en la tertulia de Herrera, que es lo más mediático, pero es que yo ya, a mediados de noviembre, concretamente el 11 de noviembre, escribió un artículo en The Objective llamado Un Estado a su Medida, hablando de Pedro Sánchez, donde advertía que ya no solo podría beneficiar a los que han sido condenados o tienen que ser enjuiciados por el procés, sino que advertía que la derogación de la sedición, la despenalización del delito de sedición, afectaría a futuro, que me parece mucho más importante y más grave. Es decir, que si, a partir de ahora que ha entrado en vigor esa derogación, se celebrase un referéndum como el de Cataluña en el año 2017, la mera celebración del referéndum, dejando al margen si se malversa o si se desobedecen sentencias del Tribunal Constitucional, la mera celebración del referéndum en los mismos términos en los que se celebró en el año 2017, no sería constitutivo de delito. Yo ya lo advertí, a mediados de noviembre tuve la oportunidad, porque volvía a salir el tema en esa tertulia de Carlos Herrera, como bien dices, donde me acusaron de mentir con fines políticos. Me dijeron, porque decían que era falso, que, como yo afirmaba, el Estado español, a partir de la reforma, quedaba desprotegido desde un punto de vista punitivo, es decir, penal, para responder ante hechos como los acontecidos en Cataluña en 2017. Y ponía otro ejemplo, como los de Perú, un golpe de Estado como el de Pedro Castillo, donde no hubo ningún tipo de violencia, pues tampoco podríamos responder, la justicia no podría responder ante algo así. y te dicen, bueno, es que el 155, yo quiero dejar claro que el 155 es una herramienta jurídica política, no penal. ¿Qué quiere decir esto? Que, claro, que si se produce un referéndum, siempre que se den determinadas mayorías en el Senado, se podrá invocar el 155, cuyo resultado es que se podrán suspender determinadas competencias de la autonomía y cesar a determinadas autoridades cargos públicos. Pero nadie va a ir a la cárcel. ¿De acuerdo? La sedición era un delito óptimo para responder a hechos como los de Cataluña y no lo son los desórdenes públicos agravados, agraviados, como dices tú. Porque cuando hablamos en materia penal, esto es igual que cuando con la ley del CSIC, ¿te acuerdas? Ese debate de que todo tenía que ser violación y los juristas intentábamos explicar que sí, que en la calle todo es violación, pero que jurídicamente son necesarias distinciones. Pues con esto pasa lo mismo. Cuando hablamos de violencia, a efectos penales no es lo mismo la violencia que requiere, la intensidad que requiere el delito de rebelión ni los fines que los que requieren el desorden público a los que requería la sedición, que condenaba los alzamientos tumultuarios para impedir el cumplimiento de las leyes por la fuerza. Por la fuerza. Entonces, el Tribunal Supremo y yo estoy de acuerdo porque además yo siempre he defendido que lo que sucedió en Cataluña era sedición, hizo en la sentencia del año 19 una distinción de cuál es la intensidad de la violencia para la rebelión, qué significa ese concepto de fuerza al que se refiere, se refería, porque ya no, el delito de sedición y luego descartaba los desórdenes públicos tanto porque requieren violencia, efectivamente, como también por los fines que nada tienen que ver subvertir el orden constitucional. ¿De acuerdo? Así que ahora mismo lo que estamos es desarmados ante eso, Eurico. Estamos desarmados. Muchísimas gracias, Guadalupe. Como siempre, brillante análisis, libre, valiente y con las ideas muy claras. Cuídate mucho y te envío un abrazo. Igualmente, Eurico, un abrazo. Un abrazo, Guadalupe Sánchez. Gracias por ver el video.